Y es que el Señor les bendiga hermanos en esta preciosa tarde Y así vamos a alabar el nombre del Señor, aleluya Gloria a Cristo Jesús con este precioso canto Al sonar de la trompeca, aleluya Poderoso nuestro Dios A su nombre, aleluya Adoramos Señor Que bendecimos en esta preciosa hora Cada día yo le canto Cada día en la voz del Señor Cada día yo le canto Cada día en la voz del Señor Volan las trompecas, llame del Salvador Como de victoria, su pueblo de Panamá Volan las trompecas, llame del Salvador Como de victoria, su pueblo ha levantado Unidos por Cristo, estamos en mi historia Unidos por Cristo, alabando mi Señor Hoy miras por Cristo, estamos en mi historia Hoy miras por Cristo, alabando mi Señor Todos los hermanos Alabando mi Señor, alabando mi Señor Hoy miras por Cristo, alabando mi Señor Señor, alabando mi Señor Alabando mi Señor, alabando mi Señor Alabando mi Señor, alabando mi Señor Queremos levantarnos Cada día yo le canto Cada día alabando mi Señor Cada día alabando mi Señor Cuentan las trompecas, llame del Salvador Cuentan las trompetas, llame del Salvador Todo el Salvador Como de victoria, su pueblo ha levantado Unidos por Cristo, estamos en mi historia Unidos por Cristo, alabando mi Señor Unidos por Cristo, estamos en mi historia Unidos por Cristo, alabando mi Señor Todos los hermanos, alabando mi Señor Porque Cristo viene a su pueblo a levantar Todos los hermanos, alabando mi Señor Porque Cristo viene a su pueblo a levantar Gloria a Dios, alabando mi Señor A bendición también Por su pueblo, por su amada iglesia de luchar Gloria Roza, advención Audio Balloso a nuestro Dios a la derecha seguimos alabando el precioso nombre del Señor, aleluya porque el culto de hoy será maravilloso porque el Señor está aquí, ¿cuánto dicen amén? créalo en su corazón, hermano créalo en su corazón que Él está aquí, su presencia está aquí, Señor tu presencia está aquí, aleluya por eso te alabamos por eso bendecimos su nombre aleluya oh, hay dos alabandos para ti, Señor recibe el exterior de lucha voy a ser maravilloso porque el Señor está de mal de su poder este sonido está de maravilloso porque el Señor está de mal de su poder derrama, Señor derrama, Señor derrama sobre los otros su poder derrama, Señor derrama, Señor derrama, Señor que nada sobre los otros su poder derrama, Señor derrama, Señor derrama, Señor derrama, Señor derrama, Señor derrama, Señor derrama sobre los otros su poder Vamos orando hasta que va a creer el poder ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Vamos orando hasta que va a creer el poder ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Allá en el cielo! ¡Allá en el cielo! ¡Allá en el cielo! ¡Allá más alto y más tristeza y más dolor! ¡Allá en el cielo! 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 San Señor Venceré Porque no está Conmigo Venceré Porque es conmigo Venceré Vencerás Venceré Vencerás Venceré En nombre del Señor Venceré Porque no está Conmigo Venceré Porque es conmigo Venceré Vencerás Venceré Vencerás Venceremos En nombre del Señor San Señor Venceremos En tu nombre Padre Con la lucha En nuestra Con la lucha Sacerdona La lucha Te adoramos Señor Y te bendecimos En esta preciosa hora Alaba Cristo Misericordia Misericordia Es mejor que la vida Misericordia Es mejor que la vida Mis labios Te agradarán Que así mi vida Te bendecimos Que en tu nombre En mis manos Alzaré Y alzaré Mis manos Y alzaré Mis manos En tu nombre Señor Alzaré Mis manos En tu nombre Señor Mis labios Te agradarán Que así mi vida Te bendecimos Que en tu nombre Misericordia Misericordia El mejor que la vida Misericordia Es mejor que la vida Mis labios Te agradarán A ti mi vida Te bendecimos Que en tu nombre Mis manos Alzaré Y alzaré Mis manos En tu nombre Señor Alzaré Mis manos En tu nombre Señor Mis labios Te agradarán Que así mi vida Te bendecimos Que en tu nombre Mis manos Alzaré Oh ay Dios Grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Grande como tú No lo hay No lo hay No lo hay No hay Dios Se puede hacer las obras Como las que haces Como las que haces No hay Dios No hay Dios No hay Dios Se puede hacer las obras No hay Dios 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 Juego en los cielos, a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Hay un pueblo que vive muy feliz, entre pueblos, entre pueblos, Señor. Hay un pueblo que vive muy feliz, entre pueblos, Señor. Este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz, entre pueblos, entre pueblos, Señor. Hay un pueblo que vive muy feliz, entre pueblos, entre pueblos, entre pueblos, Señor. Este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Solamente Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, nada lo soñé, solamente en Él, solamente en Él. La vida del cristiano es muy alegre, amiguitos. La vida del cristiano es muy alegre, amiguitos. La vida del cristiano es muy alegre, amiguitos. Es muy alegre, amiguitos. La vida del cristiano 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 es muy alegre, amiguitos. Cuando corta, en medio, cuando corta, cuando escucha la palabra del Señor. Cuando vivo Dios. Cristo vive en mí, aleluya. Cuando vivo Dios. Cristo vive en mí, cuando vivo Dios. Cristo vive en mí, aleluya. Cuando vivo Dios. Cristo vive en mí, aleluya. Cuando vivo Dios. Cuando vivo Dios. Cristo vive en mí, aleluya. Cuando vivo Dios. Cristo vive en mí. Señor, ¡Te adoramos, Señor! ¡Moderoso eres tú, Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, poderoso! ¡Aleluya! ¡Moderoso es el nombre, Señor! ¡Aleluya! ¡Moderoso es tu nombre, Señor! ¡Moderoso es tu nombre, Señor! ¡Te adoramos en esta preciosa hora, Señor Jesús! ¡Aleluya!